Premio al trabajo hecho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un partido más, excepto que parece que hemos entrado con malas ganas y con mal resultados, pero al final, al cabo, hemos quedado primero. Yo creo que todo el mundo firmaba a pasar 6-2, 6 victorias, 2 derrotas a la segunda fase, y estamos con todas las opciones. Creo que no solo resulta, pero creo que pasan tres equipos con nuestros mismos resultados, y a jugar, y a vender un partido todo a vida o muerte, y a ganar, y a intentar ascender, o intentar que venga lo que sea. Tú que estuviste la pasada temporada, y a intentar mejorar, ¿no? Lo que volvió en la segunda fase, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que al final, si te pones a mirarlo, son dos equipos diferentes, UDA es diferente, tiene otros jugadores, y los demás son diferentes. Es cierto que parece que el entorno es un poco como que los fantasmas del año pasado, perdimos dos partidos al final, contra las líneas, y otro más, pero los partidos son diferentes, tenemos otros jugadores, los equipos son diferentes, y empezamos de cero, y a ganar todos estos tiempos sin problemas. Importante la afición, ¿no?, que esté con vosotros en esta segunda fase, ¿no? La afición, yo creo que los ejércicos no tienen nombre, es decir, vas a cualquier cancha, algunos de vosotros que nos acompañáis, y hay muy poca gente, la gente nos implica, y aquí ves toda la grada llena, ya sea las ocho de la tarde de invierno, con el frío, con el viento, y ves la gente llena, que se vuelca, que nos anima, y yo de aquí daros las gracias a todo el mundo que viene, porque es una pasada, y esperamos que en la siguiente fase les demos alegría, y esto se vuelve con nosotros.